Los invito a esperarnos breves momentos, unos 5 minutos para dar inicio a la segunda obra de microteatro Decía estar vivo porque respiraba De Lady Cosep con las actuaciones de Luis Coloma García y Leo Amir Infantas Es una obra que se basa acerca de la depresión, acerca de todos estos factores que rodean la salud mental Espero que sea de su agrado, vamos a tomar 5 minutos de receso Si quieren pueden permanecer en sus sitios ¡Adiós!